Telecable Nicaragua Telecable Nicaragua informa a sus clientes en el municipio de Gugulí, Malecón y La Marañosa que desde el día viernes 3 y parte del día sábado 4 de febrero nos vimos interrumpidos con la señal de televisión por cable debido a que una persona inescrupulosa derribó un árbol cayendo sobre la línea o el tendido de telecable dejando sin señal a todo el municipio sabemos que los clientes están siempre en su derecho de exigir un buen servicio pero estos tipos de problemas requieren un determinado tiempo para solucionarlo debido a que se trabaja con fibra óptica Telecable Nicaragua agradece su comprensión y esperas Atentamente, Administración de Telecable Nicaragua en Gugulí Ginoteca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!